Hola chicas, vamos a hacer un maquillaje de Ariana Grande, súper dificilísimo que creo que ella lo inventó Bueno, nos vamos a quitar el greñero de encima, más o menos Eso empieza como con una C, C de Ceci Bueno chicas, vamos a empezar con nuestra base, nuestros contornos Ay, me hicieron llorar mis pupilentes Ay, pero no importa porque así se ve uno bonito con esos ojos falsos Ay, bueno chicas, aquí me estoy maquillando la papada de Cuchi porque se debe de maquillar chicas Para que así no se vea casi ninguna imperfección Ay, no, 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 cierto Este, como les estaba diciendo, este, los pupilentes me lastimaron mucho Me cuesta mucho ponérmelos porque yo tengo unos ojitos súper pequeñitos Súper pequeñitos que hasta me dijeron, tienes pupilentes Y le dije, sí, que no estás viendo mi ojo Que pues, sí tenía pupilentes, obvio Y me costó un chingo porque para ver que se metan en el ojo Ay, no es un problemón, me duele hasta la cabeza Pero desde que vi que mis maquillajes se ven bonitos con esos ojos así de color Ya no los quiero soltar chicas Creo que me voy a volver ciega, me voy a quedar ciega Y yo con los pupilentes ahí puestos, por qué no Para sacármelo es facilísimo Para ponérmelos el pinche pedo que no Ay, no, no, no Se siente feo Bueno chicas, ya Estamos con el maquillaje El maquillaje chicas es súper difícil Vas a hacer, ya que hiciste ahí medio medio el contorno de una C De casa, de mi nombre, se dice así Vas a hacerle como unos tipos pétalos Con esa lengüita de gato Es un pincel súper planito Ahora, como ahí me salía gruesa la raya Así que pues agarré mejor mi delineador Para que me salga delgada Y así chicas, la gran ciencia Este maquillaje es súper dificilísimo De Ariana Grande Yo creo que a ella se le hace difícil Porque como a ella la maquillan Tuviéramos que irnos maquillar También nosotros no tuviéramos que aprender Pero no chicas Nosotros tenemos que aprender Y tenemos que aprender bien chicas Tarán Miren, así quedó mi maquillaje chicas Y yo creo que pues sí Tienen que echarle ganas Si te gusta algo, echenle ganas Porque la verdad antes mi hermana me veía y decía Pareces mapache Ahora me ve y no me dice nada Pues es que ahorita no me maquillo Para que no me diga nada No, pero ahorita sí ya Ya este, ya estoy mejorando Ya me lo dicen Así que Vean chicas Así como yo Ustedes pueden Y no digan No O no digan Ya es muy tarde No Nunca es tarde Nunca es tarde Para aprender las cosas Siempre cuando tengas Un sueño O cualquier cosa Que tú quieras hacer Hazlo Bye chicas Bye chicas Bye chicas Bye chicas Bye chicas Gracias.